Hemos logrado el día de hoy hacer entrega simbólica de un apoyo, un recurso del INCODER por 660 millones de pesos para 48 proyectos en esta región con población campesina, que en esta región además ha sufrido mucho la violencia y hay una población desplazada bien considerable y también con esa población queremos trabajar. De modo que la jornada ha sido de la mayor relevancia, experiencias muy positivas y un panorama muy claro de lo que próximamente tendremos que definir con la gobernación y con las alcaldías de esta región en un plan de articulación regional específico del sector de agricultura y desarrollo rural para esta región del país. Las decisiones con enfoque territorial no las podemos tomar en Bogotá, tenemos que sentarnos con las comunidades, tenemos que sentarnos con los productores, con las autoridades regionales y en ese sentido poder definir conjuntamente las acciones que debemos emprender en cada región. En el año 2014 el sector de agricultura y desarrollo rural invirtió cerca de 8 mil millones de pesos en proyectos productivos, en asistencia técnica, en temas de adecuación de tierras, en investigación, en distintos instrumentos de política del sector. Mi proyecto productivo consiste en un cultivo de sábila, en este momento oportunidades rurales nos ayudaron, salimos favorecidos como mujer rural, en el proyecto nos ayudaron con 40 millones de pesos. Ya tenemos el cultivo establecido, tenemos la comercialización asegurada, tenemos mercadeo. Este año 2015 queremos que el plan de articulación regional para el departamento de Guaviare sea un plan que esté orientado por cerca de los 20 mil millones de pesos y lo que queremos es concertar con las gobernaciones, con los productores locales, con la gobernación esos recursos hacia donde se van a destinar y creemos que debemos orientarlos hacia un ordenamiento social y productivo del territorio teniendo en cuenta que esta región está cubierta en buen porcentaje por zonas de reserva forestal y queremos generar el mejor uso del suelo teniendo en cuenta las consideraciones ambientales que debemos considerar para hacer agricultura sostenible. Entonces, tanto estamos generando un empleo entre la misma familia como estamos construyendo paz porque esa reunión en grupo nos sirve para aprender a vivir en comunidad y no estar peleando ni estar discutiendo. La paz la recogemos entre todos porque somos los del campo que tenemos que dar la paz. Porque cuando la gente tiene buenos ingresos, tiene bienes públicos que le generen buenas condiciones de vida y una actividad que los dignifique y les dé oportunidades en el campo, pues eso es un ejercicio de reconciliación que es lo fundamental en este escenario posconflicto para el que nos estamos preparando.